Después de la decimoctava entrega del Grammy Latino, nuestra conductora Mónica Noguera acudió a una de las fiestas que ofreció la disquera Warner Music. Bueno, pues ya llegamos aquí a la fiesta después de toda esta celebración de los Latin Grammys 2017, donde vimos a muchos ganadores muy contentos, como Juanes, como Lila Downs, también como Residente, obviamente, la canción Despacito también, por supuesto, fue una de las grandes ganadoras de la noche y todos ellos, muchos de ellos, cambian de hotel de locación y vienen a una fiesta como esta. Esta es la fiesta de la disquera Warner Music, donde, bueno, pues como ustedes saben, todos los artistas se encuentran, pues de alguna manera en cada una de las compañías disqueras y aquí vendrán muchos personajes y artistas de la noche, así que con esto los dejo y es todo lo que ha pasado y lo que va a pasar en la fiesta después de los Latin Grammys. Ahí Piso 21 deleitó a los presentes con su música. Dime si quieres conmigo, como yo quiero contigo, y si así lo quisimos, vamos a darme sentido. Otra de las encargadas de amenizar la noche fue Alaya. Bueno, esto fue algo de lo que pasó en una de las fiestas del After Show de este maravilloso Latin Grammy 2017 con Piso 21, con Alaya aquí cantando. Esto fue de Warner y ya saben, muchos personajes. Andrés Calamaro, por supuesto, uno de los cantantes de Warner que ganó esta noche y mucha, mucha fiesta en uno de los lugares más importantes. ¡Ay, te amo, Mario Bautista! Amamos a Mario Bautista, por supuesto. Con ese beso me despido. ¡Regresamos! 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 Gracias por ver el video.